Año 2000. Durante 15 años se ha desarrollado una misión científica secreta en el corazón del planeta Marte. El hombre que la ha protagonizado ha regresado a salvo, pero algo le ha acompañado. Algo desconocido. Algo que está vivo. Si te dicen que esto es real, ¿te lo habrías creído? Nadie puede creerse algo así. Es imposible. Va en contra de la lógica, de la física. Habría que ser muy infantil, habría que ser muy simple, habría que ser muy inocente. ¡Es una misión! ¡Es una misión de alto riesgo! ¡Isma, que está herido! ¿Pero qué hacéis tocándolo? ¡Estáis descerebrados! Grabadlo todo. Saca esto. ¡Mara José, te lo pido por su... ¡Dios! Es un secreto militar de él, pero... Creyeron ser protagonistas de un hecho histórico... ¡Joder, que te engaño que estás viviendo eso! ...y lo fueron de la mayor burla llevada al cine. ¿Qué como es esto? Va a venir aquí hasta la FBI a meternos el dedo hasta en el culo. Yo me tiro. Esto, él, no es un tractor del campo. ¡Qué fuerte, joder! ¡Cállate! 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 El gran marciano. Próximamente en todas las salas. ¡Hombre, lo que se dice en todas! Somos testigos de algo completamente maravilloso. Exactamente. Quería frases memorables. Hasta el propio trailer te lo dice. Bueno, eso es de que en todas es la que nos dejes, ¿no? Porque intenté recordarme un poquito de qué era, porque quiero recordar que era la gente de Gran Hermano 1 que les hicieron una broma de que había aterrizado un marciano. Se iban a la inauguración de un hotel, que también el hotel también se abstraía en lata. ¿Pero tú la viste, Adrián, la película entera? No. Lo siento, pero es que mi valor brilla por su ausencia en estos motivos. ¿Y de qué iba a ser cierta? Porque yo siempre tenía la duda de si esta persona era todo un montaje o era una broma realmente filmada y que ellos se lo estaban creyendo realmente. Hombre, tontos eran. O sea, puede ser cualquier cosa. Tonto y se remata, además. No, el único que parece ser que sabía realmente la historia era el que ganó, Ismael. Que tampoco eres mucho más listo con el tema. ¿Tú te acuerdas de quién ganó? ¿Era el Gran Hermano 1 o lo acabas de leer? No, no, no. Yo tengo mis notas, pero no. Yo me acuerdo que ganó Ismael Beiro, además. Ah, hasta el apellido. No, hombre, sí. Todos recordamos ese programa de la primera edición porque era algo inédito en España. Yo nunca me enganché. A la primera, más o menos. El 1, sí. A ustedes sí te van a admitir que vi alguna vez. El 1 tenía momentos memorables. El Jorge este, el militar. Bueno, lo hemos oído. Pues, bueno, la banda sonora que no... Esta banda sonora la aprovecharon tanto para el programa como para la película. Fue una especie de remix que pusieron y creo que esta la pusieron en la película en el momento del reparto, pero es lamentable también. No piensen, piensen, no piensen, piensen, no piensen. Que levanten el cubis los que son del boxeo. Piensen, no piensen, piensen, no piensen, piensen, no piensen. Esto es tele, tío, que esto es tele. ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¡Pien! 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 Lo sabía, lo sabía. Había una parte de mí que me lo decía, lo sabía. Y no quería creerla, lo sabía. El miércoles, que se siente alguien a la niña, o sea, dos chicos a poder ser, porque como digan Silvio, soy capaz de llegar un bote y decirle, ¡jódete! ¡Jódete! Le va a hacer la vida imposible. Nada, el gran marciano así. No, pero esto de lo jódete que es memorable. Es de los grandes momentos de... Crack, hermano, uno. ¿Qué querés que te diga? En la película sale la muchacha esta, muchacha esta, no me preguntes el nombre, que le dice al astronauta ruso ese que le den por culo a él, a su madre, a su padre, a toda su familia. Pues así, digamos, es la película, el gran marciano, que digamos, yo la duda es esa, de que si realmente ellos lo sabían o no lo sabían. Yo creo eso, que realmente son limitaditos. Yo creo que todo era un montaje para mí. El principio de la canción ya lo dicen, no piensen, no piensen. Volvemos otra vez a encontrarnos aquí para volver otra vez a retomarnos donde lo habíamos dejado hablando de las peores películas de la historia del cine. Habíamos hablado de que Ed Wood era el peor director de la historia del cine, de que Pink Flamingo llevaba la palma de oro. En esta semana de aquí, de aquel viernes hasta hoy, han surgido más, ¿no? Creo que me dijeron uno de Coto Matamoros, que estaba por ahí. ¿Cuál era? Plauto, recuerdo distorsionado de un tonto eventual. ¿Quién dirigió esa maravillosa película? Coto Matamoros. Coto Matamoros. Ah, dirigió él, dirigió él. Sí, de hecho, en el cartel pone, Plauto, recuerdo distorsionado de un tonto eventual. Una película de Coto Matamoros. Como si con esta... Y después buscas la psicosis, porque esta película no tiene simpnosis, tienes una psicosis. El director es un tal David Gordon, que para mí que es un pseudónimo de Coto. Sí, lo de Gordon, de Flanagan. Parece como esto, esto es un nombre pseudónimo. Y el cartel también es para verlo. ¿Cuál? El cartel de esta película. Es el cartel de todas las que hemos nombrado y no sé si se mantienen lo mismo que se me vio en el espacio, la primera Flamingo, la que en el primer puesto, ¿no? Sí, sí, se mantiene, pero... Sí, yo he aprovechado este puente para verla y que he estado malo del estómago y gracias, David Gordon, ya se quitó. Se quitó porque realmente, claro, tiene un efecto liberador, ¿no? Es purgante, sí, es purgante. Y a los amigos de oyentes, no la ven, por favor. Yo creo que este programa sirve para decir, mira, hay una serie de películas que el cine también, aparte de que el cine es un arte, se puede usar en contra también, ¿no? Para hacer esta... Aunque esto tiene su género aparte, pero en fin. Podemos nombrar para continuar un poco con la cronología que llevamos desde los años 80, años 90, una película también que surgió en los años 90, también surge de la televisión, un personaje que todos conocerán porque se hizo la fama de él, creo que fue en el programa de... ¿Cómo se llama aquel programa de chistes? Genio y figura. Exacto, Genio y figura, en ese. Pues ahí surgió este personaje... Pepe Carro, el representador. ¿Con quién? Pepe Carro, el mago. Pepe Carro, sí, señor. Es que creo que luego tuvieron que cambiar el nombre del programa porque dicen que lo habían copiado. Yo recuerdo esa polémica en Antena 3 de los 90, sí. Porque Genio y figura ya estaba cogido por no sé qué cosa. En fin, y luego ahí surgió... Al final le puse un Genio y figura, creo que fue eso. Pues mira, ¿te acuerdas? Pues el cambio fue por eso. De eso sí me acuerdo. Fue por toda una demanda judicial en el título del programa. Y luego surgió Chiquito la Calzada. Aunque Chiquito la Calzada una vez recuperando el programa aquel famoso, para mí lo informal, que no tendría que haberse marchado nunca, recuperó unas imágenes de Chiquito la Calzada en un capítulo de Vacaciones en el Mar. Eso no lo he visto. Él haciendo... Era un extra, era un extra. No era un actor, sino un extra. Haciendo palmas ahí... Si no ya teníamos el culpable porque murió Chanquete, ¿no? No, Vacaciones en el Mar. Ah, Vacaciones en el Mar. La Americana. Yo estaba pensando en... No, no, la Americana, la Americana. Que es lo triste, la Americana. Hombre, en series americanas han salido nuestros grandes actores. Ana Bregon también, eh. En el equipo A, ¿no? En el equipo A, sí. Pero me enseñaré a hablar de Anita hoy. Bueno, tú también recuperaste en esta semana otra película, ¿no? De ella. Recuerdo del más allá. Regreso del más allá, perdona. Hombre, ya sabemos entonces quién es el fantasma, ¿no? Ya hubo un regreso en futuro femenino que la hizo Carleton Turner con... La hizo Francis Ford Coppola con Peggy Sue se casó. Que es una pese de Regreso del futuro en personajes femeninos. ¿Pero esto qué? ¿Esto también es ella que va al futuro, al pasado o al...? Era una película de terror. No, sí, pero la sinopsis, ¿no? Que de terror ya lo suponíamos. Pero qué clase de terror hay ahí de... El niño que ve como... Violan a la madre, le pegan palizas ¿Pero quién la dirigió? Juan José Porto, creo recordar. ¿Quién es ese? Será un pseudónimo, porque yo no pondría a mí no. Hombre, yo tampoco lo pondría. Es rica a firmar esas películas, sí. Hay que recordar, por ejemplo, para mí una de las peores haces era de Campo de Batalla y la Tierra y el director, no recuerdo quién es, hace... Bueno, la rodó hace bastantes años. No hace mucho, pidió disculpas por haberla rodado. Yo creo que más de uno debería... Yo intenté buscar también información y tampoco en ninguna de las páginas así las recoge estas películas. ¿De qué año es? No es tan vieja, ¿no? Tendrá 10 años por ahí Campo de Batalla y la Tierra. Es la de... ¿Cómo se llama el de Gris? John Travolta. John Travolta, que lo hizo porque estaba llevando al cine una novela del creador de la secta, la que es la cienciología. Y va básicamente de un futuro en el que los humanos son solo esclavos prácticamente y una raza de alienígenas que estaba mezclado entre los Klingons de Star Trek y un travesti, una drag queen jamaicana, no sé cómo, no sabría cómo decirlo. Y son ellos los malos, ¿no? Es que no vi más de la mitad y la película es larga, parece recordar que dura cerca de las tres horas. Curiosa, curiosa, curiosa temática, ¿sí? No, 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 estamos seriosos. Curiosa temática. Otra película que promete. Campo de Batalla de la Tierra está para verla otro día. Un domingo para la tarde que no tenga nada que hacer porque hay que echarle tres horas. De hecho, os reto a verla. Yo no pude terminar de verla. ¿En qué era de una sola vez? No, no, ni de dos ni de tres. Yo hay dos películas que no he terminado de ver. Una, Pink Flamingo, porque sé lo que hay y no me atrevo a ir más allá. Y otra, Campo de Batalla de la Tierra porque es insufrible. Es que cuando estás viendo Pink Flamingo y ya te topas con la escena del perro, y ya te dice, si ya veo esto y todavía queda... Antes creo que ya había otra. Tú sigue tentando a los oyentes de que la vean. Esta es la mayor publicidad que vemos. No la vean, la vean a ver. Vamos a ver una que seguro que esto se ha hecho mucho. Le ha hecho mucho Antena 3 pero hasta la sociedad que fue fomentando a Chiquito de la Calzada Drácula con Demor.